Con una mirada al pasado Un 19 de diciembre, pero de 1883, nació el filósofo mexicano Antonio Caso, uno de los pilares de la especialidad en México y fundador del Ateneo de la Juventud. En 1915 murió el neurólogo alemán Alo Salsheimer, quien realizó investigaciones sobre temas como demencias de origen arteriosclerótico y degenerativo y descubrió la enfermedad que lleva su apellido. Y en 1997 murió el periodista, conductor, locutor y productor mexicano de radio y televisión Luis Carbajo. Fundó el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional.